En cinco ejes que engloban todas las acciones emprendidas durante un año de actividades para transformar la calidad de vida de las familias poblanas, la presidenta del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, rindió su primer informe de actividades en la antigua fábrica Constancia Mexicana. Ahí, Alonso de Moreno Valle resaltó las acciones emprendidas en el primer eje, Niñez y Juventud Integral, e indicó que se envió al Congreso Local una iniciativa para agilizar las adopciones de cinco años a tres meses, por lo que en este 2011 se logró que 41 menores formaran parte de un núcleo familiar. Y por primera vez en la historia de Puebla, dimos en adopción a seis pequeños abandonados de menos de un mes de vida, permitiéndoles que desde sus primeros días cuenten con la posibilidad de tener una familia. Se emprendieron 25 juicios orales, los cuales obtuvieron sentencia en 14 días. Por otra parte, incrementó en 550% la efectividad de los juicios de pérdida de patria potestad. Concluir en tan solo 11 meses, 11 juicios con sentencia ejecutoriada. Ratifico mi compromiso de seguir trabajando para lograr que la adopción en Puebla sea más eficiente. Por ello, durante este 2012 trabajaremos para certificar este proceso. Se puso en marcha el programa iniciando una correcta nutrición. Se beneficia de forma mensual a 40 mil niñas y niños de 1 a 3 años, no escolarizados, en situación vulnerable. Por ello, desde la campaña, mi esposo y yo, nos comprometimos a otorgarles todo nuestro respaldo. Teniendo su palabra como único aval, a la fecha hemos entregado 19 mil 410 apoyos a mujeres de todo el Estado, quienes han recibido créditos a la palabra por más de 20 millones de pesos, con un retorno del 97% al 31 de diciembre. A través del programa Salud Reproductiva se benefició en las jornadas itinerantes a más de 6 mil personas, con 3 mil servicios como consultas, planificación familiar, exámenes de detección de cáncer de mama y cérvico uterino. Además, se pusieron en marcha las clínicas de prevención y atención al maltrato en los municipios de Ciudad Cerdán, Coetzalán, Ixtacamaxtitlán y San Nicolás de los Ranchos, que se suman a las 15 existentes. Igualdad para los grupos vulnerables. Desde el inicio de esta administración, el gobernador se comprometió a brindar una mejor calidad de vida a los menores con discapacidad. Gracias a esto, hoy en Puebla, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Esta obra sin precedente fortalece la atención que se brinda en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, así como el CRI de Casa.